El mundo de las revistas turcas se vio sacudido por un hecho ocurrido recientemente y que causó gran repercusión. La tensión entre Andercel y Akansabank alcanzó su punto máximo debido a los movimientos del famoso jugador en la grada. El comportamiento de Andercel en la grada provocó la reacción de Akansabank y alcanzó un nivel que sacudió la relación entre ambos. En este vídeo examinaremos todos los detalles, desde lo que hizo Andercel en las gradas, porque Akansabank estaba enojado y las reacciones en las redes sociales a la relación de la pareja. Andercel es una de las actrices más populares de Turquía, conocida por su belleza y talento. Akansabank es miembro de la famosa familia Sabank y una de las figuras más conocidas del mundo empresarial. La relación de los dos surgió frecuentemente en el mundo de las revistas y fue seguida de cerca por sus fans. Sin embargo, los acontecimientos recientes muestran que nubes oscuras se ciernen sobre esta relación. El incidente comenzó con el comportamiento de Andercel en las gradas de un partido de fútbol. Si bien los entusiastas y notables movimientos de Ercel atrajeron gran atención desde las gradas, la reacción de Akansabank ante esta situación se convirtió en motivo de curiosidad. Porque Sabank estaba enojado con el comportamiento de Andercel y las razones de la tensión entre ellos recibieron una amplia cobertura en el mundo de las revistas y las redes sociales. En este vídeo primero discutiremos en detalle los eventos de Andercel en las gradas y la reacción de Akansabank. Luego examinaremos el desempeño y el comportamiento de Andercel en las gradas. En la tercera parte discutiremos por qué Akansabank está enojado y las razones detrás de este enojo. En la cuarta parte compartiremos las reacciones en las redes sociales y los comentarios de los fans. Finalmente evaluaremos el futuro de la relación de Andercel y Akansabank y cómo este evento afecta la relación de pareja. Si está listo comencemos a explorar los detalles y todos los desarrollos de este tenso incidente entre Andercel y Akansabank. El incidente en las gradas, las acciones de Andercel y la reacción de Akansabank. Esta última tensión entre Andercel y Akansabank comenzó con los movimientos del famoso jugador en las gradas de un partido de fútbol. Andercel mostró un comportamiento muy entusiasta y notable en este partido, al que asistió con sus amigos. Si bien estos comportamientos atrajeron gran atención en las gradas y en las redes sociales, la reacción de Akansabank ante esta situación se convirtió en un motivo de curiosidad. Durante el partido, Andercel mostró una actitud muy enérgica y alegre en la grada. Sus vítores y movimientos entusiastas mientras apoyaba a su equipo fueron observados con gran interés por otros espectadores en las gradas. La actitud enérgica y entusiasta de Ercel añadió color a la atmósfera del partido. Sin embargo, estos movimientos provocaron una reacción de Akansabank. Akansabank consideró innecesario y exagerado el comportamiento entusiasta de Andercel. Sabank pensó que las acciones de Ercel durante el partido atrajeron la atención de los medios y del público, y pensó que esta situación podría tener un impacto negativo en la relación entre los dos. Estos pensamientos de Akansabank provocaron una gran discusión entre los dos después del partido. Esta discusión entre Akansabank y Andercel después del partido tuvo amplia repercusión en el mundo de las revistas. Si bien Andercel se opuso a la reacción de Akansabank, expresó que estaba perturbada por las actitudes celosas y controladoras de Sabank. Ercel afirmó que su comportamiento durante el partido fue puramente con fines de entretenimiento y que lo hizo para apoyar a su equipo. Sin embargo, Akansabank no aceptó el comportamiento de Ercel y hubo una grave tensión entre los dos. Esta discusión entre Andercel y Akansabank también puso en peligro la relación de la pareja. El hecho de que Ercel concediera gran importancia a su libertad y vida social, y las actitudes controladoras y celosas de Akansabank aumentaron aún más la tensión entre los dos. Esta situación también hizo incierto el futuro de la relación entre Andercel y Akansabank. Como resultado, los entusiastas y notables movimientos de Andercel en las gradas provocaron la reacción de Akansabank y provocaron una gran discusión entre los dos. Aunque Andercel afirmó que estos comportamientos eran puramente con fines de entretenimiento, las actitudes celosas y controladoras de Akansabank aumentaron aún más la tensión entre los dos. Esto puso en peligro la relación de la pareja e hizo incierto el futuro de su relación.